Buenos días, bienvenidos. Me es muy grato saludarlos y presentarles la ponencia Introducción a la metodología SCRU, dictada por el ingeniero Josep David Benavides Jiménez, que en este segundo Congreso Virtual Latinoamericano de Tecnología de la Información e Investigación, organizado por la Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente. Nuestro invitado realizó los estudios superiores en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, Campus Sur. Tiene certificaciones en SCRUM, Foundation Profesional Certificate y Auditor Norma BASC. También cuenta en su haber con sus concursos de especialización de PCI DSS 3.2.1, ITIL versión 4, Desarrollo de Software y Bases de Datos, Auditoría Informática, Seguridad Informática, Marcos de Trabajo y Normas Estudiadas. Son la de Seguridad ITSO 27001, Calidad ITSO 9001, ISO 25001, la norma BASC, Norma de Seguridad Total, ITIL y SCRUM. El ingeniero David se desempeña como consultor e instructor de seguridad informática dictando clases a institutos superiores de Ecuador y realizando consultorías a diferentes microempresas de su país natal. Auditor y administrador informático en diferentes empresas del país, entre ellas Urbano Holding, Antilambre y Diestra Consultora Inmobiliaria. Arquitecto y desarrollador de software durante más de 10 años ha trabajado en varios proyectos para compañías nacionales como ABON, Banco Internacional, Claro, BASC, Capítulo Pichichancha, Comercializadora Secret of Flower, Águila Perú, Consorcio Minero Nuevos Horizontes de Perú, Alfa People de Estados Unidos, Grupo Cuñado de España, Grupo Financiero de Pensa de México, Involum de Estados Unidos y Río Flora de Colombia. Bueno, pues dicho lo anterior, los dejo en la conferencia denominada Introducción a la Metodología SCRUM. Adelante, ingeniero David. Buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo han pasado? Bueno, lo que vamos a hacer en este tiempo es hablar un poco de primer punto de lo que son las metodologías ágiles y cómo van a ir cambiando la industria del software. Después sí nos vamos a adentrar un poco en SCRUM, que es algo de lo que más se utiliza en la actualidad. Si en realidad no es directamente o no se puede utilizar solo en software metodologías ágiles, sino en otros proyectos como pueden ser proyectos de redes o proyectos de ensamblaje de automóviles y muchos de ellos, muchas de las metodologías son adoptadas de estas empresas. En realidad ha tomado mucha fuerza el usar metodologías ágiles, SCRUM en lo que es el área de desarrollo del software. La idea de la charla es que sea un poco animada, es decir, que ustedes puedan igual ir contestando ciertas preguntas que voy a ir lanzando y así lo hacemos más llevadero. Sí, cualquier duda igual que surja pueden ir alzando la mano o haciéndola por el chat y las vamos a ir contestando en su debido momento. Ok, ¿qué se entienden por metodologías ágiles en primer lugar? Son marcos de trabajo, por decirlo de alguna forma, que nos guían a cómo realizar un proyecto de una manera más eficiente. Todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles intenta que el trabajo sea eficiente y que a partir de eso no se, no exista desperdicio en caso de que sea un producto tangible como puede ser un shampoo, un automóvil, cosas por el estilo. En el caso de software lo que se busca es no tener que volver a realizar un módulo ya construido desde cero. Entonces, la idea de esto es ir haciendo pequeños entregables que cada vez se vayan evaluando, probando y después de eso pasando a una revisión por el cliente. Listo. Scrum es un marco de trabajo basado en parte de las metodologías ágiles que hay en el mercado. No sé si alguien conoce otras metodologías ágiles por ahí que quiera comentarnos un par de nombres como para saber cuáles más existen y están dentro de este grupo. Ok, no sé si por ahí han escuchado, pero bueno, aparte del Scrum existe Kanban, existe lo que es Lean, que es una de las más antiguas también. Entonces, en el mercado de metodologías hay muchas, algo nuevo como lo que está surgiendo que es una metodología a partir de DevOps, que es una unión entre Scrum, Kanban y la plataforma misma, que nos permite hacer un desarrollo más dinámico al momento de manejar equipos. Entrando un poco en sí en lo que nos interesa de la conferencia y hablando de Scrum, Scrum tiene una particularidad y vamos a ver sus generalidades en este primer punto. ¿Qué es Scrum? Scrum es un marco de trabajo, entiéndase eso, no es una norma, no es que usted se puede certificar como para que conoce la norma y la puede, la tiene que cumplir, no es algo que se tiene que cumplir obligatoriamente como para mantener una certificación como lo son las ISO y toda su gama que existen, otras normas que sí son de este tipo. Es un marco de trabajo que nos va a dejar o nos va a servir de guía para poder mejorar nuestra experiencia de trabajo. La idea de esto es devolver un desarrollo de software mucho más ágil. Básicamente lo que tenemos aquí van a ser un conjunto de buenas prácticas de cómo trabajar, qué recomendaciones tenemos para que eso nos pueda servir a futuro. ¿De ahí quiénes lo crearon? Bueno, esto fue creado en el año de los 90 aproximadamente por en Schraber y Jeff Sutherland. Y como ustedes ven, porque yo traigo acá la fecha, que no es algo nuevo, es algo que está en el mercado mucho tiempo. Si en realidad en este momento es cuando más se utiliza metodologías ágiles y Scrum es muy cotizado en el mercado, es porque los proyectos de tecnología han tenido que renovarse y volverse más eficientes en el momento de entregar resultados hacia un posible cliente. Sí, no es únicamente como en casos o en años anteriores que se lo desarrollaba y después se lo entregaba, sino que toma fuerza porque necesitamos que lo que vamos entregando y se va validando sea de calidad y sea en tiempos acotados. El mercado se ha vuelto tan urgente con la evolución tecnológica que esto necesita todo el día, día a día, ir entregando avances y eso nos permite hacer Scrum. Es decir, no tengo que esperar tres, cuatro meses que se acabe un desarrollo completo como para ver un producto. La idea de Scrum es volverlo modular y poderlo entregar pequeñas partes del proyecto final en un mes, después del siguiente mes otro avance y así sucesivamente. Listo. Usos de Scrum. Bueno, Scrum se puede utilizar en un montón de tareas, ¿sí? En una de las que más se utiliza en la actualidad es para el desarrollo de software. Pero también se puede utilizar para desarrollar productos o mejoras de un producto, liberar productos y mejoras del mismo, investigaciones, campos ahí en, como yo les decía, muchos de estas metodologías, o la metodología padre que busca que no se desperdicie el tiempo ni los recursos que es basada en Lean, es generada por Toyota en Japón, muchísimos años antes de acabar este Scrum. Entonces, como digo, esto es adaptable a cualquier tipo o a cualquier giro de negocio. Scrum tiene una característica importante, que es que tiene tres pilares fundamentales. ¿Sí? Uno de esos pilares es la transparencia. ¿Y la transparencia en qué sentido? Dice que todos los procesos o aspectos significativos del proceso deben ser visibles para todos los que son responsables del resultado. Ok. Esto, llevándolo a otras palabras, quiere decir que toda la documentación de un proyecto debe estar visible hacia su equipo de desarrollo. No la puedo tener ahí almacenada, ya existe y listo. Esto tiene que estar accesible, tiene que ser fácil de encontrar y fácil de utilizar. Aparte de eso, el otro pilar fundamental de Scrum es el tema de la inspección. Y esta parte es importante porque Scrum siempre va a buscar que la metodología, el equipo, los resultados mejoren. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Si en el desarrollo del módulo 1 yo encontré que me tocó reconstruir ciertas partes de este módulo por un error en el levantamiento de los requerimientos iniciales, al módulo 2 yo deberé corregir esto de aquí para que no vuelva a suceder. Entonces, en eso se basa la inspección. En ver qué hice bien y qué estoy haciendo mal. ¿Sí? Y lo que hice bien, buscarlo mejorar, porque siempre Scrum dice que hay cómo mejorarlo. Y lo que está malo, ¿qué actos voy a tomar para que esto empiece a hacerse de una forma eficiente? ¿Listo? Y el otro punto importante es que es completamente adaptable. ¿Sí? Scrum se adapta a cualquier equipo de trabajo. ¿Sí? El equipo Scrum debe ser adaptable a los cambios. ¿Sí? Debe ser adaptable a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas, a lo que se pueda presentar en la mitad del proyecto. No sé si hasta ahí existe alguna duda o podemos continuar sin problema. No hay consultas por ahora. Continuamos. Siguiente punto que tenemos que analizar, que se tiene que topar cuando se habla de Scrum, es el punto del equipo. ¿Sí? Un equipo Scrum va a tener ciertas características importantes que lo va a diferenciar de un equipo que no utilice esta metodología. Una de ellas es que es un pequeño equipo de personas. ¿Listo? Ustedes pueden pensar, pero conozco empresas o me imagino que empresas como los bancos van a tener un equipo de desarrollo gigante. Y eso es verdad. Y en esos casos lo que van a tener que hacer para adaptar a la metodología es poder volverlo al equipo de desarrollo sub equipos pequeños donde cada uno de sus equipos va a estar con un líder Scrum o con un Scrum Master que se va a encargar de dirigir con la metodología y con los requerimientos que va a ir cumpliendo en cada entregable al cliente. ¿Ok? Entonces la idea es esa. Que sea un equipo pequeño. ¿Sí? Recomendable por lo general cuando se quiere dar números que no vaya a sobrepasar las 10 personas, tal vez ya siendo un poco ambiciosos. Y de ahí se puede dividir en equipos menores. Ahí viene el segundo punto importante en un equipo Scrum que es que es altamente flexible y adaptativo. Lo que yo les decía, uno de los pilares de Scrum es que nos podamos adaptar a lo que se viene, a nuevas herramientas, a los cambios. Entonces el equipo tiene que estar con esta forma de pensar. Por ejemplo, si el día de mañana yo estoy desarrollando una tarea en específico y por haber razones, esa tarea se ve afectada por algún cambio urgente en un ambiente productivo, tendré que poderla mover a un nivel secundario y adaptarme y poder solucionar la tarea urgente de producción. ¿Sí? Poniéndole un caso extremo. Entonces, el equipo por lo general va a ser flexible y adaptativo contra las tareas que se pueden presentar. Y segundo, contra las tecnologías que pueden presentarse. Si pensemos en un proyecto grande, que un proyecto macro no lo desarrollo solo para un cliente, busco venderlo a más de un cliente. Entonces puede ser que el cliente opte por ciertas tecnologías que realizan lo mismo, ¿sí? O ciertos servicios que realizan lo mismo. Pensémoslo como el ejemplo de una nube. ¿Sí? Puede ser que un cliente se puede ir por utilizar AWS que pertenece a Amazon y otro cliente prefiera usar Azure que pertenece a Microsoft. El fin es el mismo. Van a estar almacenados ahí los servicios y todo lo demás. Entonces el equipo tiene que poder atacar cualquiera de los dos frentes. ¿Ok? Otro de los puntos que se ve y en Scrum se recalca mucho es el tema de la colaboración. El equipo tiene que trabajar muy de la mano entre ellos. El trabajo en equipo es obligatorio y necesario para que la metodología no fracase. ¿Por qué? Porque yo como desarrollador puedo conocer una tarea o un módulo y la otra persona que se vincula al equipo puede ser nuevo. Y yo tendré que darle el soporte o explicarle cómo está funcionando. Entonces, si yo no pongo esa parte de colaboración, de trabajo en equipo, el sprint, que es el tiempo en el que se desarrolla o se intenta conseguir un grupo de objetivos, se puede ver afectado. ¿Listo? Entonces eso es importante. Lo segundo, el equipo de Scrum, por lo general, si se trabaja con todas las normas y se hacen las adaptaciones necesarias para llevarlo a mi empresa, va a ser altamente productivo. Porque si ustedes piensan, un equipo que trabaja unido, que tiene flexibilidad y adaptabilidad, va a poder enfrentar cualquier tarea y poderla sacar en el tiempo que el sprint dura. ¿Ok? Vamos a aclarar láminas más adelante el término sprint para que nos quede completamente claro. ¿Listo? Continúo. Antes de llegar al tema en sí de lo que es un sprint y las reuniones que tiene Scrum, vamos a hablar de las personas que intervienen en la metodología. ¿Ok? La primera persona que interviene en la metodología Scrum es el Product Owner. ¿Sí? O dueño del producto. ¿Ok? Esta persona, y entiendes así, es unipersonal, por eso digo esta persona. Si hay una junta directiva o si hay un grupo de accionistas que están encargados de la empresa, ellos no van a poder manejar todo el proyecto. Van a tener un delegado, ¿sí? A nivel directivo que sea el encargado de pasar los requerimientos y poderlo manejar y poderlo guiar al proyecto para que sea el resultado que toda la junta necesita. ¿Ok? Entonces, el primer punto es unipersonal. Y es el representante del producto ante la junta directiva, ante los miembros de la empresa y todo lo demás. Y esta persona va a ser el responsable de maximizar el valor del producto. ¿Sí? Él se va a encargar de ver los nuevos requerimientos, las funcionalidades que hacen falta o las mejoras que puede tener un producto. Entonces, él siempre va a estar ahí pendiente de cómo está funcionando actualmente y qué es lo que se viene para que el producto tenga el éxito que todos necesitamos o todos queremos. ¿Ok? Va a gestionar la lista del producto o el backlog. El backlog es el listado de requerimientos que se tienen que hacer. ¿Sí? Él es el que va a decir, esto es lo que está urgente y necesito que el equipo de desarrollo lo tome para poderlo implementar. ¿Ok? Muchas veces esta persona no puede tener los criterios técnicos, pero sí ve las funcionalidades que la herramienta necesita para que se pueda vender o se pueda comercializar de una mejor manera. ¿Ok? Aquí hay un tema importante. Si él es el encargado del producto, la organización debe respetar sus decisiones. La junta directiva, el resto de la compañía tiene que respetar lo que él está priorizando. Claro que le puede, puede recibir sugerencias. No es que va a ser un caso cerrado de que, ok, esto es lo que yo digo que se va a hacer y nadie lo puede tocar. No, va a poder analizar todo lo que la junta directiva y el resto de áreas de la empresa le comento para en realidad poder gestionarlo correctamente. Pero si al final, yo poniendo un ejemplo, vienen dos áreas. Viene el área de facturación y viene el área de compras. Y solo puedo meter una de las dos áreas a hacer un desarrollo nuevo en un sprint. Él va a decidir qué área va a tomarla. Y esa decisión deberá ser respetada. ¿Ok? Vamos así ya con un ejemplo claro. Lo que continúa aquí, después del Product Owner, es el equipo de desarrollo. ¿Ok? El equipo de desarrollo en sí ya somos profesionales que van a realizar el trabajo. ¿Ok? Son las personas que van a estar en el día a día gestionando las diferentes tareas del backlog que fueron asignadas para poderlas ir entregando al finalizar el sprint. Aquí hay un tema importante. En Scrum comenta y dice que el equipo de desarrollo es autoorganizado. ¿Sí? Entiéndase autoorganizado, no como que no reciben sugerencias ni que no se pueden cambiar las tareas o que no se puede modificar una tarea, sino como que ellos automáticamente, de todo el grupo de tareas que toman, deciden qué pueden hacer de acuerdo a su experiencia. ¿Bisto? Es decir, cada uno de los desarrolladores tomará la tarea con la que esté o crea que puede cumplir en el... En caso, en caso de que todos desarrolladores o más quieran tomar la misma tarea por su... Porque tienen experiencias similares, el Sprint Master será el encargado de generar ahí una discusión coherente para poder dar una solución. Y son multifuncionales. ¿Ok? A qué se refiere con multifuncionales son gente que puede hacer tanto un desarrollo a nivel de backend como un desarrollo de frontend en caso de que llegue a ser necesario. Igualmente, si por haber razones llega a faltar, la persona adecuada puede tener un backup dentro del equipo que haga las veces adecuada para poder hacer las pruebas necesarias. ¿Listo? Entonces, es un equipo, como yo les decía, y esto nos lleva de nuevo a uno de los temas de escrupilares de Scrum, pero es un equipo flexible, ¿sí? Es un equipo que se adapta a cada reto que se puede presentar en el Sprint. Y el término que se escucha mucho en la actualidad es Scrum Master, ¿sí? Y entiendas a Scrum Master como un líder, no como una persona rígida que no puede recibir sugerencias, sino como una persona que intenta llevar hacia el resto del equipo, hacia el objetivo del Sprint y hacia el objetivo del proyecto. Incluso por eso es el motivo de la lámina y el color del barco de otro, el color del barco diferente, porque lo que únicamente que es lo que va a hacer es guiar y ponerse de cierta forma al servicio de los diferentes miembros de lo que es Scrum, ¿sí? Como en el caso de ponerse al servicio del dueño del producto, del equipo de desarrollo e igualmente de la organización, ¿ok? ¿Y cómo va a ser esto el líder de desarrollo? ¿Cómo va a ser esto el Scrum Master? Se va a poner al servicio del Scrum, del dueño del producto asegurando que los objetivos del Sprint y del proyecto sean los que él está buscando, ¿sí? Y llevar hacia todo el equipo hacia que esos objetivos se cumplen. ¿Listo? Va a ayudar a encontrar las mejores técnicas para gestionar la lista del producto de una manera efectiva, ¿sí? Puede ser acoplando un poco la metodología Kanban, que se ve muy en la actualidad que se complementa con Scrum, y generó un tablero de este tipo donde todas las tareas están en un estado actualizado y sé quién las está realizando. Entonces, lo que va a dar es sugerencia al dueño del producto de cómo lo puede gestionar. Va a estar al equipo de, al servicio del desarrollo, del equipo de desarrollo, mediante, bueno, guiar al equipo para que sea autorganizado y sea multifuncional. Igualmente, ir explicando y viendo cómo la metodología se adapta al equipo y cómo la pueden mejorar para que el equipo rinda de una mejor manera cada Sprint. Y segundo, va a ser el encargado de eliminar los impedimentos para que el desarrollo progrese. Sí, es como decir, va a ser un primer filtro para que el resto del equipo pueda avanzar con las tareas del Sprint y él pueda ir solventando tareas emergentes que puedan ir surgiendo. Como decía, guiar al equipo hacia la implementación de Sprint y demás. Y el Sprint Master, al servicio de la organización, puede estar en primer punto en liderar y guiar a toda la organización a que simplemente utilice Scrum. Como yo les decía, no solo se ocupa en desarrollo, se puede llevar hacia otras áreas. Lo que hace Scrum es volver a un área de trabajo ágil, con mejores controles, con revisiones de cómo estamos trabajando y cómo podemos mejorar. Ayudar a los empleados, a los interesados de la compañía o del equipo a conocer la metodología. Sí, si es necesario y cómo buscar una certificación para la gente para que lo pueda ir conociendo y familiarizándose de mejor manera. Listo. Entonces, no se olviden eso. El Sprint Master es un líder que está al servicio de todos los implicados en lo que tiene que ver con la metodología Scrum. Y aquí sí viene la parte importante. Hace un momento, láminas atrás, hablábamos sobre la lista de requerimientos. Esa lista de requerimientos se llama Product Backlog. Esta es una lista general de todos los requerimientos que tiene el proyecto, de todo lo que se necesita seguir desarrollando. Y va a tener características importantes. Primero, va a estar ordenada. ¿Ordenada en qué? No a la primera que se creó, sino ordenada de acuerdo a las prioridades que el Product Owner defina. Segundo, va a ser la fuente de requisitos del proyecto. Sí, de aquí se van a tomar todas las mejoras, todos los nuevos requerimientos para poder ir desarrollando. Va a estar a cargo, como ya sabíamos, del Product Owner. Y tiene un tema importante. Esta lista es una lista que va a ir evolucionando y cambiando cada vez. ¿Por qué? Esperen un segundo, como un daño. ¿Por qué? Porque hoy una tarea 1 puede estar en la lista como pendiente de realizar. Pero viene un nuevo Spring y en el Spring 1 se la toma. Y va a estar en el Spring 1 como asignada al Spring, ¿no? Y después esa tarea, en el mismo Spring, va a pasar a que ya está en desarrollo. Y después la tarea pasará a que está en pruebas. Y al final esta terminará. Y se pasará a un tema de evaluar el rendimiento y todo lo demás. Y se verá si se tiene que hacer una mejora sobre eso que ya se desarrolló. ¿Ok? A eso se refiere con que evoluciona. Porque va cambiando mientras el proyecto esté vigente. ¿Listo? Y de ahí el Product Backlog tiene que ir o tiene que tener un refinamiento. ¿A qué se refiere con un refinamiento? Es ir viendo las estimaciones, ir viendo el tiempo que va a durar cada una de las tareas. Y aparte de eso, ver qué tan viable es realizarla en un momento del proyecto o tal vez más adelante. Puede ser que más adelante tenga cierto conocimiento adicional y que esta tarea la vuelva más sencilla de abordar. Y entonces siempre va a haber en la mitad o un refinamiento para todo este tipo de tareas. ¿Listo? Perfecto. Continúo. Otra de las partes importantes de Scrum y la columna vertebral, tal vez por decirlo de alguna forma, es el Spring. ¿Sí? El Spring es el lapsus de tiempo en el cual se va a ejecutar un grupo de tareas tomadas del, 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 del valor principal. ¿Ok? Como ustedes ven aquí, es el centro de Scrum. ¿Sí? Es un bloque de tiempo que puede ir por lo general entre dos a cuatro semanas. ¿Listo? Lo más común que hay en el mercado, es que este tiempo sea de dos semanas o quince días. Porque se ve un tiempo prudente para poder desarrollar mejoras y poder entregar al cliente. Cada Spring va a tener una meta. ¿Sí? Cada uno de los espacios de, de quince días a, o de dos, de dos a cuatro semanas, va a tener una meta que se tiene que cumplir. ¿Listo? ¿Cuál meta la que se defina con el Product Owner? Es decir, vamos a hacer el módulo de ventas. Ok, esa es la meta del Spring y se tiene que entregar al finalizarlo. Scrum, como ustedes saben, como ya se ha comentado, no es rígido. Entonces, se puede hacer una cancelación de un Spring en caso de que llegue a ser necesario. ¿Quién se va a ser el encargado de decir, ok, ese Spring se cancela y vamos a generar un nuevo bloque y se llega hasta aquí en el trabajo de este Spring? El Spring es el Product Owner o el dueño del producto. Es el único que puede generar una cancelación de Spring. ¿Listo? Si el líder, si el Scrum Master quiere cancelarlo, tendrá que dar los justificativos necesarios al dueño del producto para que él dé la orden de que se cancele. En caso contrario, deberán terminar el Spring de acuerdo a lo que se planificó en su momento. ¿Listo? Y así como hay un Spring, hay un backlog general, va a haber un Spring backlog, ¿sí? Que va a tener detallado el objetivo del Spring, el plan de incremento del producto, que son todos los requerimientos que se van a poder realizar en este lapso de tiempo. Y el conjunto de elementos, es un conjunto de elementos o de requerimientos que están agrupados para cuando se empiece el trabajo. ¿Listo? Y esto también va a irse documentando en un, en un, en un tablero, en un documento donde va a irse poniendo cuáles son los, las mejoras al día que se van a ir generando. En caso de que se lo quiera manejar ese detalle, sino cuáles son todos los requerimientos que se tomaron para poderlo ir llevando y poder ir entregando. Es como un, es como un backlog más pequeño, basado en el backlog principal. Perfecto. 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 Después de eso, tenemos en sí, Scrum tiene un grupo de ceremonias, ¿sí? Scrum y su, y su base importante, aparte del Spring en sí, es cómo se lo gestiona al Spring en el transcurso del tiempo. Tiene cuatro ceremonias importantes, Scrum. La que es la de planeación, o Spring Planning. La Daily, que es una reunión diaria, donde se van a revisar los avances del equipo. Después de eso, tenemos la reunión de revisión, o Spring Review, que es una reunión al finalizar cada uno de los Spring. Y la Spring Retrospective, o Retrospectiva, o reunión de retrospectiva, que es donde voy a revisar cómo nos fue y qué debemos mejorar. Ok. Vamos a ver un poquito a detalle sobre esto. Cada una de las ceremonias. ¿Qué es el Spring Planning? En primer punto. El Spring Planning es donde se va a tomar todos los nuevos requerimientos del backlog. Ok. Y esta reunión va a ser llevada a cabo con el Product Owner. ¿Sí? Entre el Product Owner y el School Master se van a poner de acuerdo y van a coger el grupo de tareas a realizar durante el tiempo. Está detallado acá. Aquí te dice algo importante. La duración de la reunión. Te dice que si tienes un lapso de cuatro semanas, ¿sí? De cuatro semanas o más, la reunión de Spring Planning no deberá durar más allá de ocho horas. Puede ser menos. Ok. Estamos pensando en que vamos a organizar el trabajo de un equipo de entre cinco y seis personas para un mes, en caso de que sea cuatro semanas. Entonces toca poner todos los requerimientos que se pueden necesitar y hacer un análisis de si se pueden cumplir en el Spring o no. Y listo. Por eso pone ese tiempo. Y vamos a hacer dos preguntas en el Spring Planning. Hoy se van a sobreentender dos preguntas. ¿Qué puede entregarse en el incremento resultante de este Spring que va a comenzar? ¿Sí? ¿Qué grupo del grupo de requerimientos o del grupo de tareas del backlog? ¿Qué voy a tomar para este Spring? Ok. Quiero enviar correos electrónicos automáticamente. ¿Tenemos hecho ya la conexión del correo? ¿Podemos tomarla? ¿O la tarea va a ir desde generar la conexión con el email y que se puede enviar y todo lo demás? ¿Ok? Si quiero generar una integración con un nuevo app. Si hizo ya una tarea de análisis, ¿sí? ¿Se tienen los resultados de esto? ¿Se la puede? ¿Es viable hacer el desarrollo? Si lo es, perfecto, lo tomamos. Si no, y hay una incertidumbre, tengo que generar una tarea de análisis. Entonces voy a ver cómo estoy en ese momento y qué puedo tomar y cómo lo puedo tomar. ¿Y cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el incremento? ¿Listo? Que creo que más o menos llevar una idea de si el equipo también está en la capacidad de hacer este trabajo. ¿Ok? Puede ser que sea un equipo también renovado, nuevo, que todos hayan tenido una rotación de personal y en realidad no la van a poder entregar a la tarea porque hay una curva de aprendizaje en la mitad y eso va a tomarles a ellos más tiempo que al equipo anterior. Después de la reunión de planning, viene la reunión diaria, ¿sí? Y desde el punto de vista muy personal, la reunión más importante de ellas. Porque yo puedo hacer una buena planeación y esa la voy a hacer una vez cuando inicia el sprint y listo. Pero si en la reunión diaria que el equipo mantiene no se levantan los puntos adecuados, lamentablemente el sprint va a fallar. ¿Sí? Todo lo que pusimos o generamos en la planning no se va a poder cumplir y con eso vamos a estar en problemas con el sprint. ¿Listo? Daily, más conocida como Daily Scrum o Daily, dice que para un equipo conformado entre un número de unas seis o nueve personas, seis o nueve personas, deberá durar aproximadamente 15 minutos. ¿Ok? Como les digo, es un número rígido. Te sugiere que sea una reunión rápida donde te reporten cómo va avanzando el trabajo con una duración más allá de 15 minutos. No más allá de 15 minutos. ¿Qué es importante para el daily? Primero, misma hora y mismo lugar. ¿Sí? Que yo sepa si estoy trabajando presencialmente, a qué sala de reuniones tengo que ir. Si la sala de reuniones, si la empresa tiene más de una sala de reuniones y tengo que acudir a una de ellas. Entonces, en qué horario se va a llevar, para yo poder separar ese tiempo y poder asistir. Y bueno, si es en la misma oficina, que todos estén en ese momento para poderla llevar y lo demás. ¿Cierto? ¿Para qué nos ayuda a ver el daily? Es un plan de trabajo para las siguientes 24 horas. Esto no quiere decir que un equipo de Scrum trabaja las 24 horas del día, pero así lo plantea. Si somos objetivos, tal vez son ocho horas de trabajo que se tienen que validar en realidad. Y por eso no, por eso no, por eso tengo que ver lo que voy a realizar, organizar mi tiempo y mis tareas para poder alcanzar la parte que tengo asignada a cada una de las personas. Ok. Y se van a hacer tres preguntas importantes aquí. ¿Qué hice ayer en mi trabajo que ayuda al equipo a alcanzar el objetivo del Scrum? ¿Sí? Eso, por lo general, cuando uno ya trabaja con la metodología, está sobreentendido. Cuando uno de los miembros del equipo habla, lo que hace es comentar lo que hizo ayer. Ok. Realiza estas tareas para cumplir esta tarea del backlog y que está puesta como objetivo de este Scrum. Ok. ¿Qué voy a hacer hoy para lograr el objetivo? ¿Con qué voy a trabajar hoy día? ¿No es cierto? Que es los siguientes pasos que voy a estar realizando. Y punto importante también, si veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o mi persona logre el objetivo del Scrum. Aquí voy a empezar a levantar la mano y a decir, ok, queríamos hacer el desarrollo de la integración de la nueva API, pero resulta que la documentación que se analizó cambió. Entonces, no puedo ya tomar esa referencia y esto me va a tomar más tiempo hasta conocer los cambios y demás. ¿Listo? Entonces, todos esos bloqueantes se van levantando. Volviendo al ejemplo del API. No, la documentación está bien todo, pero resulta que el entorno de desarrollo al que tenía que afrontarme está con inconvenientes técnicos. No puedo apuntar al API del cliente. Entonces, igual eso va a ser reportado de que ahí hay un bloqueante y que no va, que nos puede perjudicar al final. Ok. La siguiente reunión que tenemos es el Spring Review. Esta se realiza al finalizar el Spring. Tiene igual una duración aproximada de cuatro horas. Va a servir para actualizar la lista del producto. ¿Sí? Con todo lo que se va a entregar. Vamos a ponerle eso o vamos a marcarlo como terminado. ¿Ok? Y con eso también aquí es importante que se va a hacer una demostración de lo que se ha trabajado. ¿Listo? En esto le vamos a entregar al cliente un pequeño demo de lo que hemos hecho y de lo que se hizo en el Spring para que lo pueda validar. A esta altura, al finalizar el Spring, igual todas las pruebas que se tenían que realizar en el equipo, entiéndanse en pruebas unitarias o pruebas de una persona que se encargue de COA, tienen que estar ya realizadas. Y la última reunión que tenemos cuando trabajamos con Scrum es la reunión de retrospectiva y la que nos ayuda a mantener el Scrum funcional. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque es el que nos va a permitir armar un plan de mejoras. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la reunión de retrospectiva? Vamos a inspeccionar el Spring y a nosotros como equipo. ¿Sí? En una reunión de Scrum, el líder Scrum tiene que intentar llevar a un ambiente donde lo que se va a analizar no es a las personas, sino al problema que Google se presentó y para poderlo solucionar. Y va a intentar hacer que la reunión sea en busca de mejora. ¿Sí? No apuntar a, mira, esto falló por tu culpa o esto no funcionó y no se entregó al cliente porque tú no hiciste esto o esto tenía que hacerse así. No. Va a volverlo a forma general y lo va a llevar a, en realidad, a que sea una fuente de mejoras. El resultado de esta reunión va a ser un plan de mejoras. En realidad, ¿sí? Voy a dejar un documento, un PowerPoint, un Word, no sé, una de las plataformas que existen ahora para presentaciones donde nos diga qué es lo que vamos a realizar. ¿Sí? Qué se realizó bien, qué se realizó mal y cómo vamos a continuar en los siguientes sprints. Esto es importante, que también se realiza después de que se terminó el sprint y después del sprint review. ¿Por qué? Porque pueden en el sprint review salir cosas que el cliente solicita o que el cliente pone sobre el tablero de juego, que se pueden tomar en cuenta para la reunión de retrospectiva y, si hubo alguna sugerencia del cliente, tomarla como una posible mejora también. ¿Ok? El Product Owner. Esto va a tener una duración igual no más allá de tres horas en escenarios de trabajo de cuatro semanas aproximados. Y, si es menor la duración de la sprint, puede ser menor. Entonces, esa es la metodología o el marco de trabajo Scrum. Es muy utilizado en la industria del software. En el momento, lo que he querido compartirles es un poco los términos generales que se hacen cada uno de ellos, cómo funciona la metodología a breves rasgos, para que por ahí la puedan estudiar a mayor profundidad. Hay mucha documentación o, no sé, ya me imagino que desde el instituto les hicieron llegar una pequeña carpeta con cipiada, con, bueno, estas diapositivas y toda la guía de Scrum. Ahí se reen, empresas que están dando certificaciones sobre el tema, incluso certificaciones gratuitas justo por temas de pandemia, todavía no he visto que las han quitado. Entonces, podrían igual, si les interesa algo de eso, ir tomando ese rumbo de buscar una certificación en esta área. Sería todo de mi lado. Si hay preguntas, quedo atento a lo que quieran consultar. Y un gusto haberme dirigido a ustedes hoy. Adelante, jóvenes, si hay alguna pregunta, adelante. Adelante. Gracias. Bueno, muy bien. Creo que no hay preguntas. Por ahí se les compartió un enlace para el registro de asistencia a la ponencia y, bueno, pues un enlace también para evaluar la ponencia del ingeniero David. Por ahí les pedimos que lo hieren. Sí, por favor. Y que bueno, pues cuando pongan ahí el nombre del registro a la asistencia, lo pongan completo, no pongan medios nombres porque la constancia pues obviamente va a salir así como tal está el nombre completo. ¿Sí? Entonces, para que lo pongan correctamente. Bueno, me voy a permitir compartirles el reconocimiento para el ingeniero David. Si me permite, ingeniero, voy a presentar su reconocimiento nada más como parte del protocolo. Sí, correcto. Dejo de compartir el momento mi pantalla. Bueno, pues me permito leer el reconocimiento. El Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente otorga la presente constancia a el ingeniero el ingeniero David Benavides como ponente de la conferencia denominada Introducción a la Metodología Scrum dentro del marco del segundo congreso virtual latinoamericano de TI e investigación organizado por el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente. Elçons deentes de la referencia occidental. A купir el maestro de summoned a la fe en la fe en la fe en la fe de la fe en 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 la fe, en la fe en la fe en la fe en la fe. Y el presidente de academia, el maestro Gabriel Fernández Flores. Bueno, este sería su reconocimiento, sin antes mencionar y estar agradecidos con usted, ingeniero, que nos hizo favor de dar esta conferencia. Nos es grato tenerlo nuevamente aquí en este segundo congreso de aquí del Tecnológico de Sombrerete. Y bueno, pues sin más, por el momento, nos despedimos de usted agradeciéndole su participación. Muchas gracias, Eduardo. Quedo, como siempre, a las órdenes. Es un gusto poderles haber acompañado un año más y una próxima oportunidad. Pues muchas gracias y bueno, pues ahí le vamos a hacer llegar el reconocimiento ya físicamente por ahí, ingeniero. Este, le hacemos llegar su reconocimiento. Ahorita nada más es simplemente como como protocolo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Excelente tarde para todos y un gusto haber estado con ustedes. Bueno, pues muchas gracias, muchachos, por haber asistido. Este, pues hay que seguir con las siguientes actividades, con las siguientes ponencias. Yo creo que ya está la siguiente, para que vayan entrando, este, a los, a las siguientes conferencias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. El Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente forma parte del Tecnológico Nacional de México. Una institución comprometida con el entorno social, formado de personas profesionistas con visión emprendedora y sentido ético a través de un modelo educativo centrado en el aprendizaje.